Uno de los puntos importantes que te van a ayudar a vender más que tu competencia es que cotices más rápido que ellos. Entonces, quédate en este lunes de Celsop. Yo te cuento cómo puedes vender más cotizando a través de Celsop. Hablemos de los beneficios de cotizar con Celsop. Uno de los datos importantes que debes saber es que el 45% de las oportunidades se pierden por falta de seguimiento. El cliente ha cambiado totalmente y hoy cuando llega contigo y te dice envíame una cotización, su expectativa es que lo hagas de inmediato, como flash. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en las empresas como México, Latinoamérica? Que solemos decir, mañana se lo envíe. Y muchas veces ese mañana se convierte en una semana, un mes y nunca llega la cotización. En Celsop hicimos un estudio de velocidad. Quiero mostrarte algunos datos de la importancia al cotizar rápido, cómo esto impacta en tu conversión de ventas. Si tú le cotizas a un cliente en los primeros 60 minutos, tu conversión es tan solo del 9%. Si lo haces en los primeros 25 minutos, tu conversión incrementa en un 13%. Sin embargo, si lo haces en los primeros 10 minutos, tu conversión incrementa en un 25%. Este estudio lo aplicamos también a 100 hoteles y es impactante darnos cuenta que de estos 100 hoteles, el 67% nunca envió la cotización. También, solo el 10% dio seguimiento después de haber mandado la cotización y nadie hizo una tercer llamada de seguimiento. También, aplicando este estudio a 100 hoteles, también aplicando este estudio a 100 imprentas a nivel nacional, el 60% nunca mandó la cotización increíblemente. El 14% solo dio seguimiento después de la cotización y ya sabemos, ninguno hizo una tercer llamada de seguimiento. Esto nos habla acerca de este síndrome del mañana, que se da mucho en las empresas en Latinoamérica, donde solemos decir, mañana yo te busco, mañana yo te llamo, yo te envío la información. Y lo que sucede es que nunca llega esa información, luego ya nos da pena llamar al cliente y decirle que no llegó. Y pues ahí es donde estamos perdiendo ventas y donde tú tienes la oportunidad de vender más que tu competencia. Aprovechar esto que se da para que tú puedas vender mucho más. ¿Qué puedo cotizar con Celsop? Si tú eres una empresa de productos o servicios, déjame decirte qué es lo que puedes cotizar con el sistema. Algunos ejemplos. Una empresa de productos tal vez puede cotizar laptops, automóviles, casas, departamentos, alimentos, indumentaria, suministros médicos, etc. Todos los productos que tú puedas cotizar en Celsop se adaptan muy bien. En el caso de los servicios, al igual que los productos se adaptan muy bien, puedes cotizar asesorías, nóminas, servicios logísticos, financiamientos, hospedaje, préstamos y mucho más. ¿Cómo cotizar con Celsop? Seguramente te preguntes qué es lo que yo necesito antes de cotizar con el sistema. Y bueno, primero necesitas saber que la versión PRO es la que debes tener ya en tu cuenta de Celsop. Si tienes dudas sobre esto, puedes consultarlo directamente con tu ejecutivo. Y también debes ser el administrador de Celsop, preferiblemente porque el administrador puede dar de alta los productos y hacer estas personalizaciones al formato de cotización. Aquí me gustaría también mencionar que cualquier usuario en Celsop, un ejecutivo de ventas, un gerente, pueden hacer uso de este módulo del cotizador. Los formatos que puedes adaptar a Celsop, puede ser también un Excel, un Word. Si hoy en día ahí tienes tu cotización, esos formatos se adaptan y se suben a Celsop como un XML. En un momento más vamos a hacer este ejemplo. Aquí nada más es importante y yo como recomendación sugiero que tu formato lo tengas de preferencia en Word. Si lo tienes en un Excel, puedes tan solo tomar la tabla y adaptarlo a un Word para que sea más fácil subirlo al sistema. En este momento vamos a realizar un ejemplo de cómo podemos personalizar nuestro formato de cotización. Paso 1, ingresamos a la cuenta de Celsop, nos vamos a esta pestaña de herramientas en documentos e imágenes. En esta sección ubicamos donde dice formatos y le damos clic. Aquí vas a tener una carpeta con ya formatos que el sistema te da como ejemplo. Yo voy a descargar un formato, digamos este, este formato que ya tiene el sistema y lo vamos a personalizar. Aquí tengo el formato. Y como van a notar, ya vienen con algunas etiquetas. Celsop lo que hace es que estas etiquetas toma la información del contacto o la información de lo que le estamos cotizando y automáticamente ya se ve en nuestra cotización. En este caso voy a agregarle el logo de mi empresa. Y aquí yo tengo un logo. Lo voy a ajustar. También este formato, si no me gusta el tipo de letra, lo puedo cambiar. Quizás el color no va con el estilo. Y lo vamos personalizando. Aquí creo que este estaría muy bien. Aquí también le puedo agregar quizás alguna observación. O dejar quizás abierto que el ejecutivo agregue observaciones. Para esto voy a abrir corchetes. Y voy a escribir observación. Muy bien. Y esta sección el ejecutivo lo va a poder personalizar. Una vez que ya tengo mi formato, lo vamos a guardar como cotización. Es un formato de XML 2003. Con esto nos vamos nuevamente aquí a Cellsoft. Y donde dice subir formato. Agregamos esta nueva cotización que estamos haciendo. Y aquí tenemos la nueva cotización. 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 Muy bien, ya tengo mi formato aquí en Celsop. Debe salirme como cotización. Aquí está justamente. En un momento más lo vamos a utilizar. Y el segundo paso para que yo pueda cotizar en Celsop es que cuente con información de productos en el sistema. Por lo tanto, me voy a ir a Sistema, Productos, Productos. Y en esta sección es donde yo puedo dar de alta un producto. Aquí tenemos dos opciones. Puedo subirlo de forma manual, donde dice Agregar Producto, dando clic en este botón. Y en este caso a mí me gustaría dar de alta un servicio de consultoría. El código de mi servicio es Consul001, línea, servicios. No tiene ningún costo. En este caso, unidades sonoras, la marca. Puede ser quizás el nombre de mi empresa. Aquí me pide, de acuerdo a mis listas de precios, a cómo lo voy a vender. Un precio mínimo. En caso de que algún ejecutivo modifique el precio, el sistema le va a arrojar un mensaje para que no pueda vender ese producto o este servicio menor a ese precio. Entonces, en mi caso, voy a dejarlo en $500 pesos. Y el precio al público normalmente es de $899. Tengo otras listas de precio. Las puedo llenar. Vamos a dejarlo igual $899. Y en dólares, $89 dólares. También aquí me pide comisiones si este producto, al momento de venderlo, tiene alguna comisión, en mi caso, ¿no? Y si aplica algún impuesto, que sería básicamente el IVA. Estos campos que vienen en azul, clave SAT y clave de unidad del SAT, son campos que están ligados a un módulo de facturación electrónica. Si después de vender yo quisiera facturar esta venta, también puedo llenar aquí en el sistema cuál es la clave SAT de este producto. Tal vez esa es la clave. Y aquí, ¿cómo lo estoy? ¿Cuál es la clave de la unidad? Muy bien, con esto ya estoy dando de alta a mi producto. Y si quisiera hacerlo de forma masiva, también una de estas opciones es que yo agregué un producto, hago la exportación de ese producto. Aquí se baja lo que es un Excel. Y con este mismo Excel yo me puedo basar, terminar de llenar toda la información de mis productos o servicios que tengo, porque tal vez tengo, quizás una ferretería tiene mil, dos mil o cinco mil productos. Se puede subir aquí al sistema. Lleno mi Excel. Y una vez que ya lo tengo listo, aquí me voy a importar productos desde un CSV, que es el archivo que acabo de descargar. Voy siguiendo los pasos que me indica Celsop y con esto subo mi información completa al sistema. Una vez que ya tengo lista la información, ya puedo cotizar con Celsop. Así que hagamos un ejemplo de qué tan rápido es cotizar con el sistema. Muy bien, en este caso voy a hacer ya una cotización. Aquí tengo un cronómetro, para lo cual me voy a ir directamente a mi lista de prospectos. Y vamos a comenzar a medir el tiempo de la cotización. Muy bien, aquí me voy con David. David es un prospecto que me acaba de pedir una cotización. Le voy a crear la oportunidad de un negocio. Y el primer paso, me voy a crear documento. Selecciono mi formato. Aquí está. Lleno mi formato. Observaciones. Y en la siguiente pantalla voy a buscar mi servicio de consultoría. Voy a aquí disminuir un poco el zoom, casi no se alcanza a ver. Agrego mi producto. Le doy a aceptar, pase, cotizado, cierre estimado, posiblemente el día de mañana. Y certeza un 60%. Con eso voy a crear mi oportunidad de negocio. Y listo, ya tengo mi cotización que puedo descargar. Quizás enviársela a mi cliente por WhatsApp, imprimirla o incluso tal vez enviarla por correo al cliente. En este caso, la voy a enviar por correo al cliente. Y aquí vamos a buscar cotización. Y aquí vamos a buscar cotización. Estoy ayudando el tiempo. Pero puedo agregar mi prospecto. Pero puedo agregar mi prospecto. En mi caso ya lo tenía dado de alta en el sistema y por fin me pide la cotización. Sin embargo, quizás alguien me llama, me está pidiendo la cotización en ese momento. lo puedo dar de alta y creo que todavía tengo tiempo suficiente para poder darlo de alta, hacerle la cotización y enviársela en ese preciso momento. Ya vimos lo fácil y rápido que es cotizar con Celsop. Sin embargo, si aún tienes dudas, déjame terminar de convencerte. ¿Sabes cuál es el impacto que tiene en la productividad comercial el que tus ejecutivos coticen? Bueno, supón que tienes tres ejecutivos, los cuales hacen en promedio 20 cotizaciones al mes. Les toma aproximadamente 30 minutos hacer cada cotización. Bueno, esto en datos prácticamente equivale a que estén cotizando más de un día completo. Si esto tú lo aplicas con Celsop, el tiempo que les va a tomar de esas 20 cotizaciones al mes tan solo sería de máximo tres horas. ¿Te imaginas el impacto en la productividad? ¿Todo el tiempo que tendrían para dar seguimiento a esas mismas cotizaciones? Así es. Si ya sabes cuál es el impacto y también que si lo hacen en los primeros 10 minutos incrementan su conversión, dime, ¿qué es lo que estás esperando? Espero que te haya sido muy útil esta capacitación, que te haya gustado el tema de hoy. suscríbete al canal, te dejo mis datos y te agradezco mucho por estar presente en este lunes de Celsop. ¡Gracias!